Habla, Señor, que tu siervo escucha, tal vez, del libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Hijo amado, tal vez tengas muchos tropiezos, pero no llegarás a fracasar porque yo soy tu apoyo. Si te sientes derrotado y preso, que no puedes salir y siempre tienes presente las derrotas y por ello te deprimes y bajas los brazos, ¡anímate! Porque si llegaste hasta aquí, ha sido por mi misericordia y bondad que se renueva cada mañana. Aprende esperar mi salvación en silencio. Tengo buenos planes para ti, planes de bendición en esta tierra y planes de salvación en la que nos espera. Te ama, tu amigo y Salvador, Jesús. Hoy decido no mirar atrás en mis fracasos y no me deprimiré como si no tuviera futuro. Confiaré en Dios que tiene todavía buenos planes para mi vida y me ha dado la salvación. Lo declaro en nombre de Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Misioneros Divina Misericordia.com Si te gusta este video y estos mensajes y de momento no lo encuentras, mira, es fácil. Ve a la página Misioneros Divina Misericordia.com y ahí podrás encontrarlos. También podrás ver las gráficas que se producen, la Santa Misa y podrás también conectarte, si gustas, en YouTube, a Dios en mi caminar. Así puedes recomendar a otros. Puedes tú ser un conductor de estos mensajes, que son mensajes de Dios para aquellos que lo necesitan. Por el momento, oro por ti y te pido que ores por este servidor. Amén.